¿Cómo funcionará la licencia de maternidad para las personas trans y no binarias en Colombia? En Las Quienes nos dimos a la tarea de analizar el reciente fallo de la Corte Constitucional que determinó que las personas trans y no binarias tendrán derecho a acceder a la licencia de maternidad. Pero antes debemos aclarar que los hombres trans, es decir, aquellos que pese a que nacieron con aparato reproductor femenino pero se identifican como hombres, pueden quedar en embarazo por sus características anatómicas y tomar la decisión de ejercer su derecho a construir una familia. Por tanto, este fallo de la Corte dignifica las labores de los primeros cuidados del bebé y de la persona gestante luego de dar a luz. De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, este tema en particular antes no tenía en cuenta a las personas que se identificaban con otro tipo de género, pues se señala dentro del artículo expresiones como trabajadora, madre y mujer incurriendo en una omisión legislativa sobre los hombres trans y las personas no binarias. Por tanto, según los magistrados que dieron el fallo, al utilizar estas expresiones estaría incurriendo en discriminación con relación a vivencias de género, por lo que personas trans y no binarias, el ser objeto de protección de sus derechos, deben ser acogidas en este vacío legislativo. En este mismo sentido, los magistrados resolvieron que los hijos de esta población no pueden estar exentos de disfrutar de este derecho por la identidad de sus padres. Y sí, con este fallo histórico, los hombres trans y las personas no binarias tendrán los mismos derechos que el resto de los colombianos cuando de gestar y parir un hijo se trate. Déjanos saber qué opinas frente a este reciente fallo y si quieres conocer más de noticias con enfoque de género, no olvides visitarnos en lasquienesdequienike.com.